El gran problema de las mujeres, el gran problema de las mujeres es que no quieren vivir las consecuencias de sus malas decisiones. Las mujeres no quieren hacerse responsables de sus acciones cuando son malas. Las mujeres quieren la libertad de ser adultos con la responsabilidad de los niños. La vida no es así. Lo que te hace adulto es que tú te hagas responsable de tus acciones. En este episodio te voy a decir por qué las mujeres son así. Los hombres tenemos esta ventaja sobre las mujeres. Nosotros nos hacemos responsables de nuestras acciones. Las élites, la sociedad, la iglesia y la familia siempre brinda una solución a las mujeres cuando éstas toman una mala decisión. Lo cual hace que ellas no vivan las consecuencias de sus malas decisiones. Esto hace que no haya corrección de su comportamiento y por eso siguen haciendo las mismas cosas que les hacen daño. Vivir las consecuencias de tus malas decisiones es lo que te hace crecer como persona. La corrección te enseña, pero si siempre hay una solución, entonces no hay nada que corregir. Eso también se conoce como ginocentrismo. El ginocentrismo se refiere a una ideología o enfoque que prioriza los intereses, necesidades y perspectivas de las mujeres por encima de la de los hombres. El ginocentrismo puede manifestarse en áreas como la política, la sociedad, la cultura y la religión. El término ginocentrismo viene del griego gine, que significa mujer, y centrismo que se refiere a la centralización o priorización de algo. Ahora te voy a dar unos ejemplos para que veas por qué las mujeres no quieren vivir las consecuencias de sus malas acciones. Si una mujer sale embarazada y no quiere tener ese hijo, la sociedad, el Estado, le ofrecen el aborto. Aunque se necesitaron dos personas para engendrar a ese bebé, solamente una tiene los derechos de reproducción y es la mujer. Si una mujer se cansa de estar casada, el Estado, la familia, la iglesia, la sociedad y hasta las élites le ofrecen el divorcio. Y ella sale remunerada al romper el documento de matrimonio. Porque el 85% de las custodias en el mundo entero se la dan a las mujeres. Y a las mujeres les queda el 50% o más de lo que el hombre trajo al matrimonio y lo que construyó durante el matrimonio. Si una mujer abraza el feminismo y en los 20 dice que no quiere tener hijos, se entrega al empoderamiento e invierte sus mejores años de vida en acostarse con los empleadores, con los compañeros de trabajo, con los clientes. Pero después a los 30 dice quiero tener un hijo y ningún hombre se compromete con ella por estar en su peor temporada. Las élites, la iglesia, la familia y la sociedad le dicen hazte una inseminación artificial. Tú puedes tener un hijo sola. Esa mujer trae a este mundo a un niño que necesita su padre porque las estadísticas de los hijos que crecen con mamá únicamente dicen que son los peores niños de la sociedad. Así que esta mujer viola los derechos del infante, del niño, trae un niño a este mundo sin papá. Si una mujer no quiere trabajar puede hacer OnlyFans, llenar la cuenta bancaria y después arrepentirse porque en el cristianismo la van a aceptar porque si no, no funciona el cristianismo. El tema es que esa mujer va porque le conviene arrepentirse. ¿Por qué? Porque ya llenó la cuenta bancaria, pero no se arrepintió antes cuando tenía la cuenta vacía. Muchachos, yo pudiera darles muchos otros ejemplos. Aprovecho y estoy seguro que tú sabes otros ejemplos que quiero que me coloques en los comentarios, pero creo que es suficiente para que te des cuenta que siempre hay una solución a las malas acciones de las mujeres. Es por eso que los hombres que no saben esta información pierden en las relaciones y las mujeres ganan. Esta falta de rendición de cuentas sobre sus acciones hacen que las mujeres se hagan daño a sí mismas y hacen que se comporten como unas niñas. Las mujeres son niñas con las tetas grandes. Este mundo ginocentrista, la falta de vergüenza de la sociedad, la iglesia y la familia, le ha limpiado el camino a las mujeres para que se conviertan en las estadísticas de las mujeres sin hijos, sin esposos, infelices, adictas y miserables para el 2030. Así que no te asocies con las mujeres que no se hacen responsables de sus acciones porque te vas a frustrar, intoxicar porque siempre te van a señalar. Las mujeres llaman a la responsabilidad personal tóxica. Dicen que los hombres que pedimos cuentas somos hombres tóxicos porque no les conviene, no les beneficia rendir cuentas. Ahora voy a pasar a mostrarte dos videos que te van a mostrar, valga la redundancia, lo que es la no rendición de cuentas. Vamos a los videos. Eso me conmueve, eso me llega al corazón, como estás viendo en los subtítulos. Eso se ve mucho acá en Estados Unidos, pero tú no puedes juzgarme. Vas a ver a las otras dos chicas decir lo mismo. Tú no puedes juzgarme. O sea, tú me vas a decir, tú tienes todos estos hijos, o sea, yo no puedo salir contigo, yo no voy a salir contigo. Las mujeres no quieren hacerse responsables de sus acciones y ese es un defecto que tienen la mayoría de las mujeres en el mundo. Y es tu trabajo identificar a esta mujer porque se va a comportar como un niño, te va a criticar, se va a ir en tu contra. Tú no eres suficientemente hombre como para lidiar con ella. Imagínate esto. No, pero eso sucedió hace 25 años. ¿A qué punto vas a dar gracia? Ok, esta mujer dice, me vas a hablar de algo que pasó hace 25 años. ¿A qué punto vas a ser tú comprensivo? ¿A qué punto tú vas a dar gracia? Por usar otra palabra. Porque yo les he dicho que las mujeres, cuando cometen un error, no quieren vivir las consecuencias de sus malas decisiones. Ellas quieren perdón, pero cuando el hombre, nosotros que tenemos esa ventaja sobre ella, que vivimos el mundo real y que hay un impacto cuando nosotros no tenemos un buen desempeño y no tenemos resultados, nosotros somos descalificados ante los ojos de las mujeres. Pero no así, hacemos lo mismo con ellas. ¿Por qué? Porque ellas quieren perdón. ¿Por qué? Porque el perdón es, no me voy a hacer cargo de las consecuencias de mis malas decisiones, porque vivimos en un mundo ginocentrista que me pone las necesidades mías primero por encima de los hombres. Y hay un montón de hombres en el mundo que están programados por la Matrix para poner a las mujeres en un pedestal. Imagínate tú, nosotros que tenemos que darle duro a la vida para convertirnos en alguien. Vamos a salir a la sociedad a escoger a una mujer que tiene uno, dos y hasta tres hijos, con un hombre o con diferentes hombres. Tu responsabilidad es escoger a una mujer de acuerdo a tus principios, valores y a tus estándares de vida. Pero cuando tú tienes estándares, estas mujeres no le convienen esos estándares, te van a atacar. Vamos a ver el segundo clip. Brian, no creo que tu entrega fue 100% mal. Brian, no creo que tu mensaje haya sido del todo mal. Ahí tienen los subtítulos. Pero hay una gran diferencia entre tú como hombre y otro tipo de hombre. Pero hay una gran diferencia entre tú como hombre y otro tipo de hombre. Este hombre estaba diciendo que él no sale con madres solteras porque él no va a cuidar hijos de otro hombre. Entonces hay dos tipos de hombres. El alfa, que las monta y es un irresponsable. Y el beta, que viene a solucionarle la vida a esta mujer. Los hombres programados, los hombres betas, los hombres haters, que son admiradores confundidos, que se están dando cuenta de la realidad del mundo ginocentrista en el que vivimos, que es lo que alimenta la irresponsabilidad, la falta de responsabilidad personal, la falta de ser un adulto funcional de las mujeres. Esos hombres son los que van a caer con estas mujeres porque estas mujeres tuvieron sexo con un alfa que era irresponsable, no tenía el perfil de papá, pero quieren al segundo tipo de hombre, que es el beta, lo que llaman aquí el beta paga en Estados Unidos, para que les resuelva la vida. Yo estoy aquí para decirte que no es tu responsabilidad cambiarle la vida a ninguna mujer ni mantener al hijo de otro hombre. Tu responsabilidad, la decisión más importante de tu vida, es escoger a una mujer que tenga el perfil de esposa y el perfil de mamá. Sigamos escuchando. Ok, ella está diciendo que las características del hombre, está diciendo las preferencias porque él tiene sus preferencias y no le convienen a ella. Y ella dice, el hombre que viene a este mundo, el hombre que tiene la capacidad de proteger, de proveer y de tener la capacidad también de tomar una familia entera, una familia que él no construyó, unos hijos que no son de él, porque esta mujer en el programa dice que tiene tres o cuatro hijos de diferentes hombres y no quieren las consecuencias de sus acciones. Sigamos escuchando. No tomo ningún juicio. Eso es lo que pasa, muchachos. Nos aceptan las mujeres a nosotros si no tenemos estatus. Nos aceptan las mujeres a nosotros si no tenemos competencias. Si tú estás gordo y vienes conmigo y me dices que tú te ves bien, yo inmediatamente te digo que no estás bien, que estás loco, que estás delirante. Me burlo de ti, uso la vergüenza, lo que han eliminado de esta sociedad, incluso la iglesia, en contra de las mujeres. Les dimos la pastilla anticonceptiva. Váyanse de fiesta, acuéstense con quien ustedes les dé la gana, que después en este mundo ginocentrista hay un montón de hombres dormidos, un montón de hombres desesperados que se van a sacrificar de acuerdo al ginocentrismo, de acuerdo al amor romántico, de acuerdo a poner a la mujer en un pedestal y te van a resolver la vida. Tú no tienes que ser ese tipo de hombre. Pero si tú prefieres a una mujer con un hijo o tú quieres algo más con más hijos, eso es para ti. Pero si tú prefieres a una mujer con un hijo o con dos, tú no tienes que preferir a una mujer con ningún hijo. No, tú trabajaste tu vida y la vas a compartir, si así lo quieres, si quieres escoger ese estilo de vida con una mujer sin hijos porque tú quieres construir tu propia familia con tu tipo de sangre, con tu ADN, que lleve tu apellido, que se parezcan a ti, que sean leales a ti. Sigamos escuchando. Le estás diciendo que no es su hombre, que no es su tipo de hombre. Las mujeres quieren a un hombre pendejo para que les resuelva la vida. Tú no puedes ser ese tipo de hombre. Esa es una ventaja que tenemos nosotros los hombres que tenemos que usar para ganar con las mujeres, para escoger una mujer. Cuando tú estás interactuando con una mujer y ves que ella tiene falta de responsabilidad personal, que no se hace responsable de sus acciones, tú estás tratando con un infante, estás tratando con una mujer que tiene daños y ese daño va a salir en la relación contigo. Así que tomen ventaja de este atributo que tenemos los hombres que las mujeres, la mayoría, no tienen y no caigan con una mujer tóxica. Muchachos, déjenme saber qué les parece este episodio y nos vemos en el siguiente. Bye.